Distinguidos habitantes de la Comuna de Olón, Parroquia Manglar Alto del Cantón Santa Elena, estimados defensores y defensoras de los derechos humanos y derechos de la naturaleza del Ecuador, representantes del Consejo Defensorial del Cantón Santa Elena, para la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, es un alto honor dirigirme a ustedes en mi calidad de presidente de esta comisión y en nombre de los compañeros y compañeras les expreso un cordial y afectuoso saludo. La mesa legislativa que presido es la encargada de legislar, fiscalizar y realizar el control político a favor de la conservación, el cuidado de la biodiversidad, los ecosistemas y los recursos como el agua, el bosque, los manglares, los páramos, entre otros, tan necesarios para el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible de nuestro país. Nuestro accionar en la línea legislativa la cumplimos en el conocimiento y debate de 10 proyectos de reformas y nuevas leyes, como por ejemplo fauna urbana, protección a animales no humanos, protección y justicia de páramos, enturecimiento de penas a los delitos ambientales y como iniciativa de quienes habla la posibilidad de que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan acceder al mercado voluntario del carbono para que lleguen recursos económicos y financiar proyectos de conservación, buen manejo de recursos naturales y emprendimientos productivos. Estamos conscientes de varios problemas que ponen en riesgo la conservación de los recursos naturales, la seguridad de las personas y el desarrollo de actividades productivas como es el turismo y los cultivos sostenibles de las poblaciones. Los mismos que se ven afectados por la minería ilegal, los derramas de petróleo y la deforestación que dejan como resultado la contaminación del agua, el daño del suelo, la contención de alimentos y otras consecuencias socioambientales. Frente a todos estos problemas, como comisión estamos llevando a cabo la fiscalización de varios casos como la minería ilegal en Juzupino del Cantón Tena, así como también el caso de minería ilegal en Zaruma, el derrame de petróleo en el Cantón El Chaco, la fiscalización de las concesiones mineras y contratos petroleros, el tráfico ilegal de especies endémicas y en peligro de extinción en Galápagos, entre otros temas. Sin duda, la problemática es más extensa porque conocemos los riesgos de la expansión de cultivos de piscinas camaroneras y la pesca ilegal de los ecosistemas marinos costeros. Quiero expresar mi felicitación a defensoras y defensores de los derechos humanos y derechos de la naturaleza por organizar la segunda cumbre nacional de los consejos defensoriales con la inclusión de varios actores, temas de trabajo y resultados en todo el país. No cabe duda de que el rol de la sociedad civil, el activismo social, la participación ciudadana y la incidencia política para el control y seguimiento de la problemática socioambiental son mecanismos democráticos y efectivos que apoyan la justicia ambiental en nuestro país. Por ello, mi agradecimiento una vez más a las defensoras y defensores de los derechos humanos y derechos de la naturaleza de la provincia de Napo, quienes ante nuestra comisión vienen denunciando, acompañando y planteando propuestas de solución en los procesos de minería ilegal que afectan a importantes recursos naturales. Nuestro deber como asambleístas consiste en aplicar las funciones de legislar y fiscalizar, pero también está el de reconocer, acoger y valorar el esfuerzo de los colectivos sociales y de todas las personas con las que juntos ejercemos una buena gobernanza ambiental para defender los derechos de la naturaleza. Muchos éxitos a la Segunda Cumbre Nacional. Muchas gracias a cada una de ustedes.